Simón Bolívar, conocido como el Libertador de América, desempeñó un papel fundamental en la independencia de varias naciones de América del Sur, tanto en lo militar como en lo político. Nació el 24 de julio de 1783 en Caracas, Capitanía General de Venezuela. En ese momento, colonia del Imperio Español. Bolívar tuvo un origen aristocrático. Su madre, María de la Concepción Palacios y Blanco, y su padre, Juan Vicente Bolívar y Aponte, quienes provenían de familias criollas que habían adquirido su fortuna por medio de haciendas de cacao y minas de cobre. Cuando Bolívar cumplió dos años, su padre murió de tuberculosis, dejando a su madre como cabeza de familia. Sin embargo, la salud de Concepción Palacios era frágil y falleció también en julio de 1792. Simón y sus hermanos pasaron a la tutela de su abuelo materno, Feliciano Palacios, y después de su tío, Carlos Palacios y Blanco. Lejos de su compleja vida familiar, Bolívar, ya de adolescente, encontró en la Escuela Pública del Cabildo de Caracas un espacio de libertad y protección. Con la guía intelectual de profesores como Simón Rodríguez y Andrés Bello, estudió una variedad de materias, incluyendo literatura, filosofía, matemáticas y ciencias naturales. Además, mostró un gran interés por la historia y las ideas políticas de la época, como la Ilustración y las revoluciones europeas. A los 16 años, Bolívar viajó a España para continuar sus estudios. Ahí conoció a María Teresa del Toro, una joven con quien se casó en 1802, el mismo año en que regresó a Caracas para presentarla a su familia. Sin embargo, María Teresa murió en enero de 1803 a causa de la fiebre amarilla. Esta pérdida tuvo un impacto profundo en Bolívar. Bolívar volvió a Europa poco después. En París, se reencontró con su antiguo mentor Simón Rodríguez, adentrándose en las discusiones políticas e intelectuales de la época, que después lo llevarían a plantearse la independencia de las colonias hispanoamericanas. Más tarde, en compañía de Rodríguez y su cuñado, Fernando Rodríguez del Toro, emprendió lo que se llamaba el Gran Tour por Italia, un viaje cuyo sentido era familiarizarse con la cultura clásica. En 1806, Bolívar regresó a Venezuela para encargarse de la administración de sus fincas. Dos años después, llegó a los dominios españoles de América la noticia de la invasión napoleónica a España, lo que provocó una crisis política en la élite de Caracas, divididos entre los leales al rey Fernando VII, los llamados realistas, y quienes, como Bolívar, proponían la independencia como solución a aquella crisis. Las discusiones continuaron hasta abril de 1810, cuando se constituyó una junta conservadora que estableció la autonomía de la colonia y resguardaba al mismo tiempo los derechos de Fernando VII. Mientras esto sucedía en Venezuela, Bolívar se hallaba en misión diplomática en Inglaterra, acompañado de Andrés Bello y el abogado Luis López Méndez, para buscar el apoyo de aquel país al nuevo gobierno. Pero los ingleses no estaban interesados en romper su alianza con los españoles, indispensable para mantener la guerra contra Napoleón. A pesar de eso, los contactos del liberal y revolucionario Francisco de Miranda, que estaba en Londres, lograron alcanzar ciertos acuerdos secretos con los ingleses para abrir los puertos venezolanos al comercio. Bolívar regresó a La Guaira en febrero de 1810. A finales de año, la Junta Conservadora fue sustituida por un congreso electo democráticamente que proclamó la primera república y la total independencia el 5 de julio de 1811. Bolívar apoyó la declaración de independencia, pero se opuso a la primera constitución venezolana por considerarla una calca de la de los Estados Unidos sin relación con la realidad venezolana. En agosto de 1811, Bolívar participó en la campaña de Valencia bajo el mando de Francisco de Miranda con el fin de someter a realistas sublevados y fue nombrado coronel. Sin embargo, en los meses posteriores, la guerra se inclinó hacia el bando enemigo, provocando la rendición de Miranda en junio de 1812. Bolívar y otros oficiales republicanos vieron aquella capitulación como una traición y aprendieron a Miranda, quien fue entregado después a los españoles. A Bolívar se le permitió exiliarse en Curacao y, posteriormente, en Jamaica, isla que estaba en posesión británica. En diciembre de ese mismo año, regresó al continente para asentarse en Cartagena de Indias, donde el 15 de diciembre, en conjunto con Vicente Tejera, publicó el Manifiesto de Cartagena, que analiza las causas del fracaso de la Primera República venezolana y propone una estrategia común para la independencia de las naciones de América del Sur. A inicios de 1813, Bolívar regresó a Venezuela y emprendió la llamada Campaña Admirable, una serie de batallas y maniobras militares destinadas a liberar el país. A pesar de sus primeros éxitos, Bolívar enfrentó dificultades para mantener el control del territorio y se vio obligado a exiliarse nuevamente en 1814 debido a la ofensiva realista. Durante los siguientes años vivió en diferentes países organizando y planeando su regreso. En 16 se puso al frente de la Campaña del Sur, que buscaba liberar la nueva Granada, que había vuelto al control realista. Tras conquistar Santa Fe de Bogotá en agosto de 1819, continuó su avance hacia el sur y consolidó la independencia de Ecuador en 1822 tras la victoria en la batalla de Pichincha. Luego marchó hacia el Perú y participó en la campaña que llevó a la independencia de ese país en 1824, con la batalla de Ayacucho como momento decisivo. La habilidad estratégica y el liderazgo militar de Bolívar fueron fundamentales para la liberación de gran parte de América del Sur del dominio español. Simón Bolívar fue un defensor del republicanismo y creía en la unidad política de los países liberados para formar una gran confederación conocida como la Gran Colombia. Esta incluía los territorios de la actual Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y partes de Perú, Brasil y Guyana. Bolívar fue presidente de la Gran Colombia hasta 1828. Sin embargo, sus esfuerzos para mantener la unidad y evitar los conflictos internos resultaron infructuosos. La confederación se disolvió en 1831. Bolívar abogó por la creación de repúblicas independientes y la formación de gobiernos representativos en la voluntad popular. Su visión incluía la separación de poderes, la promoción de la igualdad y la protección de la propiedad privada. En su famosa Carta de Jamaica de 1815 expresó su deseo de establecer una forma de gobierno que garantizara los derechos y las libertades de los ciudadanos. Además, Bolívar defendió la idea de la educación como pilar fundamental para el desarrollo y el progreso de la sociedad. Consideraba que una ciudadanía educada y consciente era esencial para la construcción de una república libre y próspera. Uno de los conceptos fundamentales en el pensamiento de Bolívar es el de la libertad. Reconocía la libertad como el derecho fundamental de los individuos y de los pueblos. Sin embargo, también consideraba la importancia de un liderazgo fuerte y carismático para mantener la estabilidad y el orden en las nacientes repúblicas. Tras dejar su cargo al frente de la Gran Colombia en un momento de revueltas, conspiraciones e incluso un atentado contra su vida, Bolívar decidió partir al exilio. El desgaste físico y emocional por tantos años de lucha y la desilusión por la desintegración de sus sueños políticos habían afectado su salud y el 17 de diciembre de 1830, antes de embarcarse, murió en Santa Marta, Colombia, a los 47 años.